Ya he hablado varias veces de TeraVox, pero lógicamente me tomo en las cuentas y se pierde ese video, así que vamos a retestearlo. TeraVox es un almacenamiento que te regala un terabyte y a fin de cuentas aquí lo que siempre te van a decir muchas personas es que es un almacenamiento chino y pues ya ves como tenemos todo mundo el asunto es que es de China. Que yo siento que ya mucho viene de Estados Unidos, todo ese tema de, ay es que es de China, la plataforma que está usando qué. Tiene sus limitantes en cuanto a servicio. Tenía una limitante, ahorita ya revisé lo nuevo y no la mencionan. No mencionan que la hayan quitado, pero no mencionan que la hayan dejado. La limitante era que aunque te daban un terabyte de espacio, era limitado a dos mil archivos. O sea, si tenías dos mil cinco archivos, esos cinco archivos no entraron, aunque fuera menos de un terabyte. Ahorita ya revisé y no dice nada, entonces yo quiero suponer que ya quitaron esa limitante. Es limitada en cuanto a envío, en cuanto a transferencias, solamente te dejan una descarga paralela, varias cosillas. La versión de paga es relativamente barata, pero lo curioso que debes de saber de Terabox es que muchas páginas pirañas la utilizan de almacén para sus películas. Así que pues, yo lo único que te recomendaría es que la utilices para contenido no tan personal. Cosas de pasaportes, cosas de identificaciones personales, cosas ya muy privadas, no. Almacenamiento de chacharas y archivos y respaldo, sí. Pero ten en cuenta, lógicamente, que si quieres respaldar 100 gigas de tu computadora en Terabox, te vas a tardar. Aunque tengas un buen internet, te limitan la velocidad. Para eso está la versión pagada, ¿verdad? Pero eso no es gratis, pues. Entonces, te diría que es un almacenamiento promedio. Malo, inseguro y todo eso. Pues todos ya te revisan, todos te analizan, todos te ven, todos te dicen que vamos a cuidar tu privacidad. Pero viene siempre esta frasecita, ya como que copian esta frase. Te recordamos amablemente que la internet no es absolutamente segura. Así que tú, como usuario, debes de cuidar tu información y cómo interactúas con otras personas a través de software, sociales, email, SMS y otros servicios, integrándose a Terabox. O sea, nosotros, pues, vamos a cuidar tus archivos, pero, pues, si tú la riegas, tú la regaste, que es lo que les he venido diciendo en los últimos videos. Muchas veces podrá ser muy seguro en la plataforma, pero el que la riegue es el usuario. Entonces, sí, Terabox aplica. Digo, para un almacenamiento genérico que tengas un montón de tareas, un montón de archivos que quieras quitarlos de tu computadora, échaselos a Terabox. Cosas personales, la identificación, eso no. Saludos.